Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Me olvidaré esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Quiéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme, quiéreme